Bueno, estamos con Enrique Ambrosini, técnico de Deportivo Colón de Colonia Carolla. Enrique, buenas tardes. Comentame un poquito cómo viene el preparativo de Colón para este torneo Federal C. Bueno, buenas tardes. Estamos ya empezando con los amistosos. Este es el segundo que hacemos de manera oficial. El primero fue con Junior, hoy con Racing. Así que seguimos. El viernes, si Dios quiere, está con 25 de mayo de la cumbre y el miércoles que viene con Huracán de la France. Tenemos otro amistoso por el sábado 20 con la reserva de talleres. Así, bueno, tenemos una linda agenda para ir ajustando, digamos, el funcionamiento del equipo. Una dupla técnica con Miliki Jiménez ahora al frente del equipo. Pero vos estuviste todo el año frente al equipo de Colón, que fue subcampeón de la Liga, ¿no? Claro. Perdimos el ascenso por penales con Brown de Malagueño en el Federal pasado. Y después ya me quedé para la Liga Regional. Fuimos campeones en la apertura, subcampeones en clausura. Y perdimos la final anual con Alianza Jesús María. El campeonato de la apertura nos dio la plaza para el Federal C. ¿Cómo ves el desempeño ahora de estos nuevos jugadores? ¿Y cómo ves justamente los refuerzos que te han traído? ¿Estás conforme? ¿Falta algún otro refuerzo? Mirá, te diría que estamos muy contentos. Se están ensamblando muy bien con la idea de juego del equipo que ya trajo durante todo el año. Así que ya veníamos haciendo unas pruebas con varios de ellos que iban a entrenar con nosotros a hacer fútbol. Y la verdad que captan muy rápido, son profesionales con todas las letras. Entonces se hace más fácil, ¿no? Entienden todo, ya te digo, muy bien. Y bueno, en el acto lo ves como lo llevan a cabo y eso da gusto. Vemos que están en uno de los grupos de tres. ¿Jugarán contra Escuela y contra Independiente de Cosquín? ¿Ya tienen analizado los otros equipos? ¿Saben algo de los otros rivales? Estamos viendo algo de Independiente, pero bueno, seguramente en la primera fecha vamos a estar viéndolos porque juegan primero ellos. Después nosotros recibiríamos Escuela, así que tenemos la chance, digamos, de ver los primeros a los dos equipos juntos. Pero sí, sí, estamos analizándolos. ¿El objetivo de Colón, de Colonia Carolla para este Federal C? No, no, en Deportivo Colón desde que yo llegué no se conoce otro objetivo que es el ascenso. O sea, de máxima y mínima el objetivo es el mismo. Es una linda presión porque vos ya sabés que tenés que ir, tenés que salir a ganar todos los partidos. Esto es así y bueno, no hay nada más lindo para un entrenador que te exijan eso, ¿viste? O sea, uno ha visto por ahí en otros clubes que llegan hasta un lugar y, viste, no, no pasemos porque no hay después cómo jugarlo. Y lo primero que me dijeron que era ascenso sí o sí, Kike, así que bueno, acá estamos con Miliki en el mismo camino. Bueno, muchísimas gracias Enrique y suerte para lo que viene. Bueno, gracias a ustedes y hasta cualquier momento.